En el aspecto teológico, lo vamos a llamar en general, hay muchas opciones, muchas y muy interesantes Entonces les voy a contar algunas para que las veamos, cada uno después verá con cuál se identifica más o no, por supuesto Quiero aclarar, no es una clase de religión, no es una clase de teología, no es una clase de judaísmo tampoco Estamos hablando de Shoah, simplemente que nuestra mirada, nuestro prisma va a ser una mirada judía particular de este evento Entonces ya vemos que no hay una sola forma de ver, comprender o analizar la Shoah, sino hay varias Voy a empezar con las más, en hebreo se dice Tziburiot Tziburiot serían, se ayudan, ilustrativas extrañas, porque seguramente la mayoría de las posturas van a estar muy lejos de lo que piensa la mayoría de los que estamos acá Y de a punto a punto nos vamos a ir acercando a las posturas que son un poquito más entendibles para nosotros Por eso empezamos en las más radicales, las más fuertes y vamos a ir bajando un poquito el tono para el final O sea, empiezo con lo fuerte y vamos bajando un poquito el tono Empezamos La postura teológica clásica, ¿está bien? La postura religiosa, le voy a llamar así, grande, ¿está bien? No es el término, pero llamamos la teológica clásica Sostiene que no podemos comprender los planes divinos Y por eso no podemos ni entender ni quejarnos de por qué Dios hizo eso ¿Ok? Entonces, acá, partimos ya de la base ¿Está bien? ¿Cuál es la base de este pensamiento? Ya te fuiste muy lejos, dicen que Dios lo mandó Un pasito para atrás No puedes cuestionar a Dios Ok, ¿y antes de cuestionarlo? ¿Y antes de entenderlo? ¿Y antes de juzgarlo? Exacto, creer que existe Esa es la base Si no, no tiene sentido todo lo que estoy diciendo ¿Se entiende? O sea, en la postura teológica, por definición ¿Se entiende? Hay Dios Como es donde no importa Pero, y la segunda parte No, tú ya te fuiste la tercera parte Y la segunda parte dice Los caminos de Dios son misteriosos No los podemos entender Hay Dios Ocurrió un hecho terrible No podemos entender ¿Sí? Esta es la postura clásica No podemos entender No podemos explicar Qué postura, qué rol tuvo Dios En este evento ¿Está bien? Esa es la clásica Pero dentro de estas posturas clásicas Existen intentos de explicación ¿Está bien? Que vamos a ir viéndolos de a poquito ¿Está bien? Pero la base La base de la teología Es que los caminos de Dios son misteriosos No podemos entender ¿No podemos entender? ¿Sí? ¿Cómo permitió? Lo voy a decir muy claro ¿Cómo permitió? El asesinato de seis millones de judíos No se puede entender ¿Está bien? Empecemos por las pesaditas ¿Está bien? Cuando hablo de Ultraortodoxia Neortodoxia ¿Se sabe lo que es? ¿Pueden decir sí o no? Como digo ¿Sí o no? Si me dicen no Me explico No ¿No? Ya está bien Ya está bien Venga Es parte de las clases que doy Ok Dentro de lo que ¿Se entiende lo que es la ortodoxia? ¿Sí? La ortodoxia judía ¿Sí? Es aquella sección Sector corriente del judaísmo Que guía su vida ¿De acuerdo? Al-Alajá Al-Alajá ¿Está bien? Al-Alajá y a la mitzvot Eso se llama ortodoxia ¿Está bien? Lo digo por definición No vayan a pensar Ah, este es así, este es así Por definición Estamos hablando de teoría Las personas ortodoxas Guían su vida por la Al-Alajá y la mitzvot ¿Está bien? Acá hay comunidades Ustedes conocen mucho más que yo Que guían su forma de vida judía ¿De acuerdo a eso? Al-Alají mitzvot A eso llamamos judaísmo ortodoxo ¿Está bien? Hay otras corrientes religiosas Por supuesto Como es la conservadora o reformista Son religiosos ¿Sí? A todos los efectos son religiosos Simplemente Que la forma que ellos practican la religión Es distinta Algunos la pueden llamar errada Algunos la pueden llamar light Algunos la pueden llamar falsa Pero es una forma religiosa Desde mi punto de vista legítima Y valería ¿Ok? Entonces Dentro de la ortodoxia Hay dos grandes sectores ¿Sí? O sea, ya dijimos Todos se basan por la Al-Alajá Pero ¿Qué pasa? Hay gente Que es la Lo que llamamos neortodoxia El más típico ejemplo Es la nueva neaquiva ¿La conocen? La nueva neaquiva Eso es neortodoxia ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la neortodoxia Integra Judaísmo alérgico Y modernidad Eso se llama neortodoxia ¿Está bien? Por ejemplo Tuve en Israel hace poquito Han y Jim Chicos de Belé Y no dejaban de respetar Y no dejaban de respetar a dichos otros ¿Está bien? Shabbat Cashet Todo Pero se integraban a la vida moderna ¿Está bien? Eso se llama neortodoxia ¿Está bien? Que mantienen su identidad judía ortodoxa Pero también son parte del entorno En donde viven Estudian en la universidad Van al cine Van al teatro Etcétera, etcétera ¿Sí? Es de manía ortodoxia Por definición Después hay todo tipo de variantes Del otro lado está lo que llamamos Ultraortodoxia O Haredim ¿Está bien? Esta es la versión De ¿Cómo? Esta es la versión de la ortodoxia ¿Está bien? Que niega O se aísla O rechaza la modernidad ¿Por qué es mala? Ahora vamos a ver qué significa mala ¿Está bien? Son los que por ejemplo Seguramente estuvieron en Israel Mea Yerim Ahí son Haredim Está bien decir Haredim Es como ellos mismos se denominan ¿Está bien? Haredim Haredim significa temerosos Temerosos de Dios ¿Está bien? Nosotros llamamos ultraortodoxos Que no es verdad Porque No es que son mucho más ortodoxos Son como que los neoortodoxos ¿Sí? Sino que Para diferenciarlos nada más ¿Está bien? Entonces ¿Cuál es la idea De la ultraortodoxia? Aislarse Del resto de la sociedad Incluso del resto de los judíos Nosotros Para ellos somos peligrosos Amenaza Porque nosotros representamos Modernidad Ahora voy a hablar de eso también ¿Sí? A pesar de que eso Vestirse de negro No está escrito en ningún lado No hace falta vestirse de negro Para ser un tortodoxo Para nada Simplemente es una forma De identificación Hacia el grupo Y hacia el resto ¿Está bien? Entonces Sí Pero si dice con recato ¿Cómo? No dice de negro Pero si dice con recato Muy bien Exacto Como dices muy bien Hay algo que se dice Normas de recato Pero lo más interesante Es que Son vigentes para bien Para la mujer Hombres no tenemos Normas de recato No tenemos Si queremos nosotros Podemos ir al cote En short de baño Y chanclas Obviamente uno no va a ir No hay ningún problema La mujer tiene Normas de recato Que cada uno Muy bien Las interpreta De acuerdo a su manera Entonces Viene una persona Y te dice El recato Yo estoy recatado Por ejemplo ahora Me tapo los codos Pero ahí me decís No, no, no Te tenés que tapar Si fuera mujer Ok, no Te tenés que tapar Hasta la muñeca ¿Sí? Por eso O sea Exactamente Lo que hay Son muy bien Son normas de recato Básicas Sí, el pelo Tiene que ver O la vestimenta básica ¿Está bien? Pero cada uno La lleva a su lugar No sé si alguien Acá tuvo la Yo vivo en Yerushalay Vivo en Bruselas ¿Está bien? Y no sé si He paseado con mucha gente No sé si de aquí Veo muchas caras conocidas Pero a veces no me las Acuerdo Y me gusta pasear Por Meashgari ¿Está bien? Ahora les voy a contar por ti Y hoy en día Hay un grupo nuevo Debo relativamente a Meashgari Que son las mujeres talibanes ¿Escucharon hablar de ellas? ¿Las vieron? Todas tapadas Todas 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 Totalmente De arriba a abajo ¿Sí? Como las talibanes Afganistán Todas, todas, todas ¿Sí? Tienen aquí una reja Para mirar Y nada más Yo hablo con gente Haredí Haredí Me dicen No, no Eso no es judaísmo Ande Eso es Ni ese Snut No, no ¿Está bien? Por eso digo Acá hay interpretación Y yo respeto Cada uno lo hace Lo que quiere Pero eso no es judaísmo Eso está más allá De las normas Normas Las llamamos nosotros ¿Sí? De lo que es Por eso digo Es interesante Y es un fenómeno que Cada vez se ve más En las calles de Jerusalén Muy interesante Y en Bechevesh También está Son mujeres Es un grupo muy muy radical Ahora van a ver De qué se trata Cuando vuelve a la reja Muy bien Entonces En este aspecto ¿Sí? Entonces Definimos ya que Ortodoxia es neortodoxia ¿Sí? ¿Ultraortodoxia está claro? Muy bien Entonces vamos a empezar Por posturas ultraortodoxas Ojaredín Que son bastante interesantes En su forma de ver La Shoah ¿Estamos? Viene gente interesante Como el rabino Yol Teitelbaum ¿Sí? En los años 50 ¿Sí? O el rey de Lubavitch De Suena ¿Verdad? También escribió Un texto interesante En un odbedeod Ideas Ideas y creencias Se llama ¿Sí? O lo que es El grupo Naturei Carta ¿Está bien? Que son grupos Antisionistas Que ahora vamos a hablar Muy bien Me pregunta Me pregunta si Entre estos grupos Haredín Entre los jazídicos Sí No voy a hacer una clase En corriente Es el judaismo Porque no es lo que Me pidieron hacer acá ¿Está bien? Pero dentro de lo que son Haredín Hay dos grandes sectores ¿Está bien? Uno son los Ashkenazín Y otro son los Sefaradín ¿Sí? Si conocen Shaz ¿Está bien? Esos son los Sefaradín Dentro de los Ashkenazín Hay lo que se llama Hasidín Y Lituanos Y Mitnardín Mitnardín o Lituanos ¿Está bien? Que realmente son Mitnardín Son opositores En los autos Entonces Hay dos grandes sectores Casualmente No todos estos son Hasidín Son Haredín Hasidín De distinto tono De distintas características Pero son Lo que llaman Haredín Hasidín ¿Sí? El sector No son Mitnardín ¿Está bien? Más o menos Ok Entonces Yo traje tres ejemplos Por supuesto que hay muchísimos más Hay muchísimos más ¿Sí? Pero yo traje tres ejemplos básicos Que nos permiten Entender un poco El pensamiento Haradí Respecto de la Shoah Pasamos Fue la postura Haradí clásica Leo ¿Sí? Para que Para que Todos ¿Sí? La Shoah Es una tragedia mayor En magnitud Que todas las que previamente Acontecieron a nuestro pueblo Pero no es cualitativamente diferente Escuchen No es cualitativamente diferente Esto es No eleva preguntas o cuestionamientos Que no hayan surgido previamente Y la respuesta a los mismos Que encajó en situaciones previas Encaja también En el caso de la Shoah ¿Se entendió? O sea El pueblo judío ¿Sí? Pasó Distintas etapas O distintos eventos Traumáticos De persecuciones De pogróns De matanzas Etcétera 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 La Shoah Entra en toda esta ¿Cómo la llamamos? Gama Ahí está ¿Sí? No hay diferencia cualitativa La diferencia es Cuantitativa La cantidad que murieron ¿Está bien? Ese es el pensamiento clásico ¿Está bien? Tú dices Espérate a ver la próxima La diapositiva Espera, espera Está bien Entonces Ahora vamos a ver Por qué dicen esto Uno puede compartir Por supuesto Pero ahora vamos a entender Por qué esta ideología Esta parte De El juego Que es así Para que tengan idea ¿Está bien? En general La población jarelin Dentro de nuestro pueblo Es más o menos el 10% ¿Está bien? Más o menos ¿Sí? Es más o menos el 10% En Estados Unidos Más o menos el 10% En Israel ¿Está bien? En todos sus tonos ¿Está bien? Pero es más o menos O sea Es una Parte minoritaria ¿Está bien? Pero Importante a nivel Ideológico De honor Muy bien Entonces ¿Qué pasa? Acá no hay mayor Cuestionamiento ¿Está bien? ¿Por qué? Porque viene Esta gente Este pensamiento Y yo El Tate del Bound Fue el Digamos El primero Después Surgieron los otros pensamientos ¿Qué dicen? ¿Qué? ¿Qué es esto En definitiva? Un Exacto No solo una obra de Dios Un castigo de Dios Acá viene el punto importante Cada vez que el pueblo judío Se apartó Del Del camino correcto Cada vez que el pueblo judío Pecó Fue Castigado Ese es el principio Ese es el principio Cada vez que nos alejamos Del camino Cada vez que nos alejamos Del amizor Cada vez que nos alejamos Ahora les voy a contar Varias cosas Entonces Dios nos castigó Y así nos castigó En la lluvia ¿Sí? Ahora vamos a ver Qué significa Este pensamiento ¿Está bien? Pero entendamos Que para ellos Todos nosotros Somos los que vamos ¿A qué? ¿Qué estamos provocando ¿Qué? El próximo castigo divino ¿Entiendan eso? Así Por vestirnos así Por hablar así Por comportarnos Así como nos comportamos No importa Lo que somos ahora No importa ¿Está bien? Si somos religiosos Tradicionalistas Laicos Humanistas No importa Nosotros estamos provocando Con nuestro comportamiento La próxima yo Que esté claro Eso es lo que va a pasar Para ellos Por supuesto Entonces Por eso En este sentido No hay Diferencia Entre lo que pasó En la Inquisición Lo que pasó Con los pogroms De Ucrania ¿Sí? O con los posacos O lo que pasó En la Shoah Básicamente A nivel cualitativo Es lo mismo ¿Sí? Perdón Si me preocupa Esa presentación De la información Sí La verdad No me gusta Como leer En este tipo De foros Pero La verdad Creo que Perteneciendo al movimiento Jarevín Jamás en la vida He escuchado Una comunicación Con la que presentas Ok Tienes que leer Alguien que diga El hecho De la propia cinta De Peterbaum No suena a eso Dice que La experiencia De dolor Es una experiencia Tremenda A lo largo de la historia Es decir Que tiene que ver Con un castigo El castigo Es como nos convocamos Y como nos vestimos Estamos Estamos haciendo La próxima Shoah O es una Descontextualización Grabe No es descontextualización Es la lectura Es la lectura Directa del texto No Perdón Leíste Leíste el texto De él ¿Leíste? ¿Leíste a Belloel Moshe? ¿Leíste a Belloel Moshe? Pero menos que nada Los títulos de Ravel Sattner ¿Cómo? El Ravel Sattner No representa La gran parte De la historia Por supuesto que no Yo dije eso Pero a mí me parece Que ese fue el pensamiento Que la gente La gente hizo Yo dije El pensamiento No, no, no Por eso lo puse antes Por el anterior Perdón Si no es el pensamiento Entonces me disculpo Sentí que estaba No, no, no El pensamiento No, el anterior ¿Leíste? No, no, por supuesto Por supuesto No, está bien A ver A ver A ver A ver Vale Vale Otra más Otra más Otra 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 Esta es la clásica La general Un segundo Yo por eso puse Traje ejemplos El Ravel Taitelbaum Facilut Sattner Antisionista Natura y Carta Por eso dije muy claramente Que este es el Parte del espectro Sí, sí Quizás aclarar de nuevo No representa todo el espectro Jaredi Por supuesto Por supuesto Representa El espectro este Y lo que dice el Reve de Nubau Representa el espectro Por eso digo Lo traje todo el espectro Jaredi Por supuesto El Rambo Badiol Yusef También se refirió En cierta manera Pero está muy bien Lo que marcás Me parece correcto Sí, sí Vale la pena aclarar Que no representa Sino representa Un sector Como dijimos Radical Como dije extremista ¿Te parece? Por eso Invito a todos ¿Tu nombre es? Yolatán 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 Invito a todos A leer el Digo, no traje No, obviamente Pero invito a todos Por supuesto a leer ¿Puedes poner bien la pantalla? Sí, ahí está ¿Sí? Invito a todos a leer el texto De Yoel Moshe Que es el texto De 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 El nombre Teitelhoff Que es Cesar Que es uno de los sectores Y ahora iba a brutalizar Más radicales Antisionistas Este Activistas En toda esta Campa Bueno, se lo traje como ejemplo Está muy bien lo que dices Jonathan, gracias ¿Sí? La pregunta es la práctica Con respecto a ¿Cómo se comunica esto Entre las comunidades En los diferentes lugares del mundo? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se dan? Lo que se dan en Ucrania Me dicen ustedes Por parte de los otros Como son Pero también La persecución Que se dice España Sí En Turquía Sí Y bueno Y fue más reciente Ya lo que no fue Lo que es la edad moderna Y a la edad Está más contemporánea O sea, ¿cómo se va comunicando Esta información En donde parece que Tienes que estar aceptando Con indefensión El castigo O sea, la pregunta es esta ¿Cómo en diferentes partes del mundo Se comunica esto? Y se comunica No entiendo ni para qué No entiendo la... O sea, ¿cómo se va comunicando Esta parte de que No te vas a defender? O sea, que es un castigo de Dios Sí Por algo que has hecho Ok Y estamos hablando De milenios No estamos hablando Por supuesto De cien años Por supuesto Estamos hablando de distintas No, no, está bien la pregunta Está bien Vamos a tener en cuenta Ok, está bien A ver si entendí la pregunta ¿No? No hablo de una comunicación Yo hablo por ahí Quizás De un Lo que se llama Un retzer Un continuo Histórico judío Que en distintos lugares En distintas etapas Sufrió distintos eventos Algunos mejores Otros peores Algunas situaciones Catastróficas Y otras de 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 Onda No, de De estar bien ¿Cómo se dice? De bienestar ¿Ves? De bienestar Gracias De bienestar ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Pero para un pensamiento así Que es un pensamiento Digamos, lineal En este caso ¿Está bien? Esto es todo un continuo Entonces No importa donde esté el pueblo No importa donde esté Qué época sea ¿Está bien? Es parte de Es parte de ¿Por qué? Porque Parte de la base De un Dios omnipresente Omnipotente ¿Está bien? Está presente en todos lugares Entonces Ahora lo voy a Ahora lo voy a Detallar ¿Está bien? Por eso digo que Esto es aparte Un contexto Histórico Contiguo ¿Está bien? De nuevo Grupo Son puntos Como dijo Bien Jonathan Vamos a aclarar Que son puntos Que son Algunas visiones Las más radicales Las más extremas Del pensamiento judío Jared ¿Está bien? Hay pensamiento judío Jared Y que es más Un poco más flexible Lo voy a llamar Seguimos Nada más una Sí No respuesta Pero si mismo Lo que dijo Javier Hay Salo Bitmayer Barón Que es un historiador Sí Precisamente Estudia Esta visión O esta Esta ideología O esta forma De ver la historia judía Y habla de Esta como La visión Alcrimógena Del judaísmo Como dijiste Andy En donde tenemos Toda una historia En donde lo único Que ha sucedido Son Muchas posiciones Catástrofes Castigos divinos Y este pues Es una forma de ver Nada más Exacto Sí, sí, exacto Sí, sí, exacto Por eso Exacto Muy bien Sí, sí, por eso Ok Bien Gracias a Salo Barón Un gran historiador Realmente Sí, pero es Exacto Así como lo dices tú Muy bien Como una visión Lacrimógena Del acto Sí, o sea Todo lo que nos pasa Detrás de la historia Es Es básicamente Catástrofes Y cosas malas Y no es verdad No es verdad Si vemos O sea Hay también Partes de bienestar Y partes de mal Continuamos Eh, dale Seguimos una más Por favor No, para adelante No, estamos Yendo para atrás Para adelante Espera Despacito Ok, una más ¿Está bien? Ok Acá viene Y de nuevo ¿Sí? Voy a la visión ¿Sí? Más radical Más extrema Pero que Tiene cierta llegada Tiene cierta Eh, eh Tiene cierta Eh, eh Influencia ¿Está bien? A pesar de como digo Grupo pequeño Y no representa Todos los jaredes El concepto Del castigo divino ¿Por qué nos pasó esto? Y acá dice Y esto ya es Mipsnei Jataenu Galenu Merzainu Por culpa De nuestros pecados Fuimos expulsados De nuestra tierra ¿Está bien? Este es el principio Para entender esto Por eso vivimos En la Galut Por eso vivimos En la Golá Dos mil años Y hay algo Que se llama Shorot al Ashwot Midrash ¿Saben qué es Midrash? ¿Sí? Midrash Que después De la destrucción Del templo Según este Midrash Eh De Shira Shirim Si no me equivoco Eh Dios le pidió O le ordenó En otra ley Al pueblo judío Tres cosas Lola Lotla Joma Lo voy a decir Primero hebreo Y después lo traducco Lola Lotla Joma Loli Joteta Ketz Meloli Brot Baboi Eso es lo que Quedaron ¿Sí? Según la tradición Entre Dios Y el pueblo judío Loli Brot Baboi Significa No rebelarse Ante los pueblos No judíos en el amplio espectro apático fueron varios midrashim que después se juntaron ¿está bien? no es así segundo, Lolithot de Taquets no traer la redención no forzar la redención ahora van a entender a qué me refiero no forzar la que un la ¿sí? y el tercero Lolithot y Lolithot no subirse al muro, a la muralla ¿está bien? Lolithot 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 significa ayúdame a los que saben las borones, las léreas es decir, empujar no empujar la redención no acelerarla, digamos ¿está bien? y esto tiene que ver mucho con las visiones jaredí antisionista no toro jaredí es antisionista empecemos por ahí dentro del sector jaredí hay dos formas de entender el sionismo ¿sí? por definición por definición después hay fuera de lo común por definición una persona jaredí no puede ser sionista por definición ¿está bien? por ahí hay gente sionista se puede ser asionista o antisionista ¿por qué? por una cuestión teológica ¿está bien? ¿quién va a traer la redención? el Mashiach el Mashiach es un enviado de Dios ¿está bien? ¿y cómo se llama la redención moderna para los judíos? Israel el Estado de Israel ¿está bien? según la visión teológica clásica de nuevo jaredí ¿está bien? para que se cree el tercer templo o el Estado de Israel o el reino no importa tiene que venir el Mashiach ¿está bien? entonces frente a esa postura tienes dos grandes formas de enfrentarla la primera es ser anti y la segunda es ser asionista asionista por ejemplo el grupo Shaz asionista por ejemplo el grupo Agudat Israel asionista por ejemplo el grupo Jabat Lubaich ¿está bien? que por definición teológica no pueden ser sionistas pero no se no van en contra ¿está bien? no van en contra el Estado de Israel nosotros somos esos que queman bandera de Israel los que se juntan con palestinos o iraníes ¿está bien? por eso esos son los grupos anti y también están los asionistas por eso digo por definición muy bien entonces el judaísmo anti-sionista y ahora sí me refiero a Tuna y Karta sí, sí les suena Hasidut Zadmer Toldo Tarón ¿sí? que son los principales pero que son fuertes son realmente influyentes se basan en estas tres shuo son promesas ¿está bien? entonces dice los judíos ¿sí? modernos y ahora hablamos de la modernidad los judíos modernos están violando las tres promesas que le hicimos a Dios como judíos estamos limbrot bagoín nos estamos revelando contra los goín agarramos armas y le disparamos ¿sí? lo hacemos lo dice el sionismo en sus primeras épocas de nuevo, no digo que es algo bueno disparar a otro ¿está? que sea claro ¿no? pero lo hacemos tomamos las armas y nos revelamos contra otros pueblos Lola a Lothla Jomá no subirse a la muralla ¿qué se interpreta con esto? no salirse de los límites de la Tora y las Mitzvot interpretaciones por supuesto pero tiene mucha lógica Lola a Lothla Jomá no trae la redención ¿el sionismo qué hizo? aceleró la redención aceleró la creación del Estado de Israel ¿por obra de quién? de los hombres humanos y acá vamos a poner otro punto importante el sionismo es un movimiento secular eminentemente secular ¿está bien? eminentemente secular es un movimiento nacionalista es un movimiento humano por supuesto que hay sionistas religiosos obviamente pero la la ideología el pensamiento central la 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 concepción sionista es eminentemente secular ¿qué vinimos a hacer? vinimos a copiar entre comillas ¿está bien? saquemos el trasfondo religioso cultural venimos a copiar el nacionalismo de otros pueblos ¿está bien? y el sionismo es el nacionalismo del pueblo judío es nuestro nacionalismo con nuestro derecho como pueblo a tener un Estado ¿entendés? entonces si vamos a la misión teológica clásica ¿lo podríamos haber hecho? no tenemos que esperar que venga el Mesías hay gente que no quiso esperar no tuvo paciencia no le pareció y tomó ¿está bien? por eso el sionismo tomó en sus manos el destino del pueblo judío básicamente ¿está bien? cuando la visión teológica ¿quién toma decisiones por el destino del pueblo judío? Dios un punto importante es entender si yo soy una persona movisionista ¿está bien? vivo en Israel hace ya 25 años ¿está bien? pero puedo entender un pensamiento distinto uno compartido por supuesto pero puedo entenderlo puedo entender como una persona es antisionista ¿está? incluso tengo un amigo ahora les voy a contar ok entonces ¿qué pasa? ve toda esta visión radical de los jaradí de la modernidad en la modernidad judía incluso ¿sí? un peligro una amenaza la secularización ¿sí? los movimientos religiosos liberales modernos y el sionismo son un mal que debe ser castigado y extirpado ¿está bien? y así lo vio el rebe de Lubavitch ¿sí? ahora les voy a contar cómo lo vio el rebe de Lubavitch y lo pueden leer en su libro Emunot Beteot creencias y opiniones sería algo así muy bien entonces viene esta concepción que es desde mi punto de vista bastante complicada ¿está bien? ¿por qué? ¿qué dice esta concepción? básicamente ¿eh? somos responsables de lo que nos pasó nosotros como judíos liberales laicos sionistas etcétera 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 trajimos ¿sí? trajimos el castigo a nosotros castigo divino ¿ok? es una forma ¿se entiende que es una forma un intento de explicación? ¿está bien? yo digo en general no puedo explicar lo he llevado muchas veces con todo lo que lo estudio y la trabajo no se puede explicar es un intento de explicación ¿no? ¿puedo compartir? ¿lo compartir? ¿querés preguntar algo? ¿está bien? pero intentamos que es un pensamiento que influenció bastante en la teología lo que llamamos teología radical ¿sí? y que hasta hoy en día sigue las fotitas son simplemente para adornar nada más pero digamos la mayoría como dijimos la mayoría de los judíos ¿sí? somos judíos modernos somos judíos modernos ¿por qué? porque integramos también nuestra identidad judía con la identidad llamémosle local universal o como queramos llamarlo la mayoría somos así un 10% de nuestro pueblo como les dije más o menos depende del lugar ¿sí? toma la postura jararí y por supuesto algunas radicales me imagino que a quien no conozco usted me va a decir en México no hay este pensamiento me imagino tan radical ¿sí? naturalecarta o o incluso el lugar no hay acá ¿verdad? ¿verdad? ok pues lo hoy no está en el mismo plano ¿está bien? es un poquito más flexible en ese plano pero ¿sí? pero el pensamiento del revés era bastante radical seguimos muy bien y eso es el general pasamos a las posturas neoortodoxas como hablamos antes ¿está bien? y acá ya la tiene más complicada ¿por qué? porque como dijimos no todo nuestro mundo es un mundo teológico sino que hay otras cosas en el mundo que influyen en en el en nuestro pensamiento en nuestro comportamiento voy a leer básicamente de nuevo tomé algunos pocos este algunos pocos párrafos para para graficar nada más ¿está bien? y acá dice Dios como actor pasivo ¿está bien? y esto es importante ¿está bien? la tradición judía que dice Dios creó el mundo creó los seres humanos y luego se retiró Libra Medreo exactamente nos dejó a nosotros los seres humanos la decisión ¿está bien? e incluso yo como con una visión humanista digo tenemos que agradecerle a una persona ¿sí? nuestra humanidad ¿a quién? personas digo a Eva muy bien a Eva ¿por qué? porque exacto porque a partir de ahí empezamos a discriminar entre el bien y el mal dejamos de ser animales ¿sí? ¿se entienden? o sea gracias a Eva somos seres humanos en donde discriminamos y tomamos nuestras propias decisiones del bien y el mal ¿está bien? si no hubiéramos es interesante como nos lo muestra nuestra Tanaj nuestra Torá si no hubiéramos seguido viviendo ¿dónde? en el Edén no hay bien ni mal ahí está todo bien ahí hubiera sido interesante poder vivir los dos ¿no? o sea pero hubiéramos seguido viviendo en teoría como animales ¿sí? ¿por qué? porque a partir de ahí tenemos raciocinio tenemos ¿sí? tenemos raciocinio ¿está bien? tenemos ¿cómo se dice? podemos discriminar entre el bien y el mal ¿cómo se dice? discernir ¿está bien? y eso es lo que hacemos los seres humanos ¿qué no diferencia en definitiva ¿sí? de un chimpancé de un gorila de un bonobo en donde tenemos el 99% del mismo DNA ¿sí? nuestra capacidad de inteligencia ¿está bien? nuestra capacidad de discernir nuestra capacidad de imaginar los animales no se pueden imaginar los únicos que imaginamos cosas somos seres humanos ¿sí? los animales funcionan por instinto entonces digo por eso decía agradecemos a Eva que somos seres humanos que nos llevó al pecado de ser seres humanos ok entonces una de las misiones ¿sí? teológicas es Dios actor pasivo al Dios al haber otorgado a los seres humanos lo voy a leer libertad libre al medrío para que tome sus propias decisiones morales no interviene porque si interviene estaría en contra de sus propios principios de dejar al ser humano libre al medrío entonces lo toma como un actor pasivo es interesante la visión ¿está bien? está ahí y no interviene por sus propios por sus propios principios ¿sí? o malo decidieron ustedes pero es una visión ¿sí? que ya ven que cambió no ve a la yo como qué? como castigo incluso como venganza ¿sí? no ya no ve eso sino la ve de otra manera por eso digo que es interesante entrar no vamos a entrar en teología muy fina pero ver cómo ¿sí? se ve ¿Dios existe? ¿está en esta visión? por supuesto que existe ¿podría llegar a intervenir? obvio porque es todopoderoso pero Dios decide no intervenir ¿sí? y dejar a los seres humanos a regararse las horas es una visión absolutamente interesante ¿ok? sigo otro concepto que se maneja es el esterpaní esterpaní es ocultar la ocultarse ocultar la cara no sé si alguno acá estudia cabalá ¿sí? según estudia cabalá es el concepto de tzimtzum tzimtzum es ¿eh? contraerse contraerse ¿está bien? Dios se contraer y se expande constantemente ese es el concepto de tzimtzum de la cabalá que es muy interesante ¿sí? y de esta visión de lo que es el esterpaní que se oculta ¿no? ¿sí? hay varios textos tradicionales que son así entonces el Dios se revela a veces y se oculta a veces así como viene ¿sí? y se nos revela en relatos de la Torah así se oculta y según esta visión ¿qué dice? durante la Shoah Dios se ocultó no estuvo presente los seres humanos y acá viene la otra parte después viene ¿sí? este son responsables de sus propias de sus propias acciones esta visión también dice que no es cómplice ¿está bien? sino víctima de los hechos él también sufrió ¿sí? está la Shoah otra visión dice en realidad es una estas son las visiones un poco más liberales ¿ya? ¿ya estoy hablando? ¿sí? una pregunta ¿pero explican por qué hubo este esterpaní o no? o sea ¿por qué se ocultó? no o sea que es lo mismo no podemos entender no podemos entender o sea sí podemos entender que Dios estaba sí pero no sabemos por qué ¿se ocultó? no intervino o sea por eso digo por eso empecé con la primera con la primera parte ¿sí? que es el Dios pasivo que ya está no intervengo más se acabó ¿está bien? hay un texto del Talmud sumamente interesante se llama el Orno de Ajnaí no sé si lo conocen el Orno de Ajnaí es un texto del Talmud muy muy interesante muy simpático que que demuestra exactamente esto cuando Dios ¿sí? creó el mundo y hizo todo nos dejó a nosotros ya la potestad de decidir ¿sí? o sea ya en esta duda aparece este concepto pero lo que no entiendo es el Esther Pani por ejemplo no sé si es lo mismo como el el cuento de Joseph y en en elante Esther que no aparece pero guía pero sí guía ok eso es tu interpretación bueno hay un concepto de Esther Pani exacto exacto pero no entiendo este muy bien no entiendo la diferencia de este al de libre albedrío o sea ¿por qué hizo Esther Pani cuál es la para para no intervenir porque si no hubiera hecho Esther Pani si no se hubiera ocultado obligatoriamente desde una relación al humano hubiera tenido que intervenir entonces en ese sentido digamos estoy intentando entender contigo el pensamiento teológico este entonces en ese sentido o sea vamos a hacerlo bien gráfico mal está Dios aquí y ve lo que está pasando ¿está bien? obviamente si somos su pueblo su pueblo testigo tiene que hacer algo ¿cómo va a dejar que nos escribillen así? ¿qué hace Dios para no violar sus propios principios? se esconde está aquí pero está escondido pero yo pregunto ¿por qué se esconde? ¿para dejar el liberal de río? para claro para no intervenir ¿pero entonces qué diferencia hay de esta la de la la misma? la misma es la misma es la misma es otra forma de verlo sí 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 es otra forma de verlo está muy bien está muy bien no no bueno uno es Esther Pani y el otro como actor pasivo lo mismo simplemente por eso les dije tomé algunos párrafos de algunos de algunos pensadores que me los permiten simplemente ahora vamos a otra ¿sí? a otra forma de ver que dice así y esta es más moderna ¿sí? ya vienen pensadores judíos conservadores reformistas reconstruccionistas ¿está bien? con una visión un poquito más amplia crítica ¿sí? pero todavía teológica ¿y qué dice? si Dios es poderoso y no lo evitó entonces fue cómplice y no misericordioso entonces tenemos que repensar a Dios no significa no creer en él repensarlo ¿está? es una visión bastante interesante a nivel teológico siempre estamos hablando de nivel teológico si Dios no pudo evitarlo entonces no es todopoderoso ok ¿no? a lo mejor pero es medio complicado ¿verdad lo que dices? ¿lo que dice? ¿el nombre? Carina Carina lo que dice Carina es todopoderoso pero no es misericordioso ¿no es misericordioso Carina con su pueblo preferido? wow no digo pensando en contigo vos sal ¿es verdad? ¿es verdad? puede ser todopoderoso pero no sea piedeo de nosotros es otra opción no Dios es bueno por definición si no no es Dios o sea básicamente Dios es bueno es bondad es es amor porque si no es Satan y este es un punto importante y este es un punto importante que lo vamos a ver ahora ¿está bien? si no es Dios si es maldad ¿no? Dios es bondad básico si no ya entramos en y si no es misericordioso con su pueblo preferido con su pueblo elegido con su pueblo testigo como se dice ¿con quién es misericordioso? son preguntas no, obviamente que no tengo respuesta obviamente que no tengo respuesta ¿está bien? entonces como decía yo son decisiones teológicas más liberales ¿está bien? más liberales muy bien ¿hasta acá vamos bien? genial vamos a avanzar un poquito ¿está bien? y estos son pensadores neortodoxos ¿eh? que esté bien claro son personas religiosas y dicen así estos dos son los traje simplemente para que conozcan nombres de gente que trabaja el tema ¿sí? Emil Facken y Eliezer Berkovich ¿sí? ¿sí? son dos grandes pensadores dos grandes teólogos que trabajan el tema y ellos opinan que la postura jaredí es obscena así la llaman obscena ¿por qué? por una cuestión básica dice no fueron los judíos los pecadores ¿se acuerdan? no los pecadores fueron los nazis está muy claro los pecadores no fuimos nosotros no fueron nuestros antepasados fueron los nazis que cometieron el pecado del crimen y del asesinato ¿sí? y acá miren qué interesante y acá sí viene un pensamiento un poco más fino para ellos es imposible imaginar un pecado que amerite tal castigo ¿sí? a no ser él cometido por los nazis ¿qué hicieron? y acá viene la pregunta ¿qué hizo un millón y medio de niños para merecer ese castigo? esta es la pregunta que se hace ¿qué hizo un millón y medio de niños para merecer ese castigo? niños estoy hablando ¿está bien? niños así lo hacemos bien esquema ok pero por lo visto sí de acuerdo a otros pensamientos por lo visto sí ¿está bien? porque ustedes saben en la ciudad murieron un millón y medio de personas menores de 18 años un millón menores de 13 ¿qué picado cometieron? para terminar en Auschwitz y este es el pensamiento de esta gente ¿está bien? simplemente les traigo los nombres tienen textos en español de los que se pueden leer y pueden sacar todo esto por eso se llaman obsceno miren desde el mismo de la misma ortodoxia estoy hablando ¿sí? desde la misma teología hay gente que dice que este pensamiento no es aceptable es obsceno seguimos un poquito disculpen hay mucho texto acá ¿lo voy a leer? ¿les parece? hay un sociólogo judeo-polaco-inglés que se llama Sigmund Baumann ¿lo conocen? Baumann bueno está medio de moda está bastante de moda entre los círculos sociológicos postmodernistas ¿conocen algo que se llama la modernidad líquida? es de él ¿está bien? el concepto de modernidad líquida es de Baumann un sociólogo un pensador filósofo muy fino les dije judío judío de origen de nacimiento obviamente nunca renunció a su judaísmo nació en Polonia tuvo Rusia después terminó su vida hace poco hace poco un año y pico en en Inglaterra vivía y les recomiendo mucho el libro está en español modernidad y holocausto ¿está bien? es un libro sociológico ¿está bien? pero ¿qué tiene que decir? y dice así lo voy a leer lento para que se entienda lo que quiere decir centrarse en la alemanidad Alemania del crimen considerándola como el aspecto en el que reside la explicación de lo sucedido es al mismo tiempo un ejercicio que exonera a todos los demás y especialmente todo lo demás suponer que los autores del holocausto fueron una herida o una enfermedad de nuestra civilización y no uno de sus productos genuino aunque terrorífico trae consigo no solo el consuelo moral de la autoexculpación sino también la amenaza del desarme moral y político ¿qué quiere decir este señor? que la Shoah el holocausto es un producto de la modernidad no una desviación que dice que sociológicamente entiende que sucedió esto fíjense de una visión académica sociológica no religiosa académica sociológica es producto ¿ves como dice? es producto de nuestra sociedad occidental liberal capitalista ¿está bien? y no una desviación no una enfermedad ¿sí? sucedió por el desarrollo mismo de nuestra sociedad en este tiempo otro párrafo del libro estoy hablando del mismo libro el holocausto fue el resultado del encuentro único de factores es verdad que por sí mismo eran corrientes y vulgares si juntamos todos los factores que llegaban a la Shoah pasaron en distintos lugares en distintas épocas aunque este encuentro fuera singular y exigiera una peculiar combinación de circunstancias los factores que se reunieron eran y siguen siendo omnipresentes y normales él dice hoy en día él murió hace un año ¿sí? un año y pico hasta hoy en día estos factores existen en las sociedades modernas occidentales en las cuales vivimos no se ha hecho lo suficiente y esta es nuestra tarea eso dice él es nuestra tarea como judíos no se ha hecho lo suficiente para desentrañar el pavoroso potencial de estos factores y menos todavía para atajar sus efectos potencialmente horribles creo que se puede hacer muchas cosas en ambos sentidos y que debemos hacerlas y esto es lo que hace Yatmashen y esto es lo que hace todo el tema de la Shoah ¿está bien? tenemos que atajar como dice Bauman estos factores ¿qué está diciendo Bauman? que puede volver a pasar exactamente que puede volver a pasar que puede volver a pasar ¿sí? es un producto de nuestra sociedad terrorífico espantoso horrible pero puede volver a pasar hay genocidios no sé cuánto estamos haciendo todos escuchamos hablar Chechenia Ruanda ¿no? Kosovo al mundo le importa poco ¿sí? y no confundan con aquellos que entienden la situación de Israel como un genocidio porque está muy 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 lejos de eso muy lejos ¿está bien? eso es anti-semitismo anti-semitismo es otra cosa no tiene nada que ver con lo que estamos hablando pero hay genocidios ¿sí? y la pregunta no es mía que me hago ¿está bien? como judío humanista los judíos nos preocupamos de la Shoah y lo que tenemos que hacer y está claro no queremos que le suceda la Shoah no a nuestro pueblo ningún otro la pregunta es si actuamos para evitar la ayuda de otros pueblos si tendríamos que hacerlo es una pregunta ¿está bien? si como judíos tendríamos que tener una voz y decir en Ruanda hay un genocidio párenlo en Chechenia hay un genocidio párenlo ¿interesan? digo lo tengo como un dilema ¿no? o sea yo me dedico a la Shoah no me dedico al genocidio de Ruanda ni eso pero creo que es una posición que tenemos que pensar por lo menos que tenemos que ¿sí? por eso digo recomiendo mucho al que le interesa por supuesto la sociología la Shoah la modernidad es muy recomendable es fácil de leer Bauman relativamente y es un pensamiento muy original muy interesante y ahora vamos a la última parte que es la postura judío-humanista clásica ¿está bien? a mí me representa puede que a otro judío-humanista no ¿está bien? por eso es amplio como dijo antes Jonathan así como el pensamiento Jaredi es amplio el pensamiento neorotodoxo es amplio el pensamiento humanista es amplio yo voy a traer a mi profesor Yuda Bagua ¿le suena? sí fuera de un gran intelectual una gran persona escribió un libro muy interesante que trae todo esto voy a hacerle un poquito de propaganda a Yuda reflexiones sobre el biocáusto muy lindo libro muy fácil de leer supongo que deben venderlo acá en México y que trae distintas miradas muy 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 interesantes de la yo muy muy interesantes y muy explicativas ¿y cómo explica él? de nuevo una visión humanista humanista significa histórica humanista significa sociológica ¿pregunta ahí? ¿pregunta? ok dice así los judíos fueron asesinados por razones que pueden ser analizadas y acá viene el punto central de división de aguas ¿está bien? antes dijimos no podemos explicarlo en forma teológica viene el señor Robert y dice lo podemos explicar en forma histórica y sociológica ¿sí? no les dé a si no olvide de hacer todo pero él suma ¿está bien? o considera un montón de factores ¿sí? sociológicos históricos políticos sociales económicos que llevaron a la Shoah entonces él dice la Shoah como evento histórico se puede entender y se puede y al poder entender se puede explicar y él lo explica con todos estos factores entonces dice es clarísimo que la motivación nazi era ideológica y esto es importante el nazismo fue una ideología racista asesina discriminatoria pero fue una ideología entonces lo hicieron no por cuestiones de Dios no por cuestiones religiosas porque como vemos el nazismo no fue un movimiento religioso fue antirreligioso anticristo como se dice ¿está bien? sus motivaciones eran netamente ideológicas y en esa ideología había racismo y en esa ideología había exterminio y en esa ideología había un montón de cosas ¿está bien? y acá viene un punto importante por primera vez en la historia de nuestro pueblo en los 3, 4 mil o cuantos quieran años de historia se nos definió de una manera que jamás se nos había definido ¿como qué? una raza como una raza por primera vez en la historia hasta la llegada del nazismo fuimos un pueblo fuimos una religión fuimos una cultura lo que quieran nunca fuimos una raza por eso es un hecho único ¿se entiende? ¿está bien? o sea la visión humanista por supuesto dice hay una sola raza ¿verdad? la raza no importa lo que pensemos el color que tengamos somos todos seres humanos y obviamente la naturaleza nos dice eso también ¿ustedes saben cómo se diferencia una raza de otra entre los animales? porque pueden tener hijitos ¿está bien? bueno pero si se junta un tigre con una con una perra por decir no qué mal si se junta un tigre con una con una girafa ¿pueden tener hijitos? no porque son de distintas razas si se junta una mujer negra con un hombre amarillo ¿pueden tener hijos? sí eso me dice inmediatamente que pertenecen a la misma raza esa es la comprobación como se dice biológica ¿eh? antropológica biológica ¿está bien? ese es el principio entonces hay que hay un animal que no puede tener hijos cuando se junta un caballo con una con una con un caballo con una burra tiene una mula pero la mula no puede tener hijos es estéril lo puede seguir ¿está bien? es el único caso que se conoce a nivel biológico ¿está bien? pero todos somos una raza cualquier persona puede tener continuidad o cualquier persona no importa lo que piense no importa el problema que sea no importa la religión que tenga ¿sí? somos una raza humana muy bien entonces otro punto importante que el nazismo fue un movimiento ideológico todo lo que hizo lo hizo por ideología alguien lo puede explicar en términos económicos también entra pero no es suficiente ¿está bien? alguien lo puede explicar en términos sociales también no es suficiente políticos no es suficiente ¿está bien? sí explica pero no es suficiente acá había una ideología y lo que hicieron fue por esa ideología por supuesto malvada todos los estudios de las víctimas victimarios y observadores es una cosa complicada ¿verdad? hubo también según los estudios observadores los que no estuvieron de un lado ni de otro ¿sí? son todos estudios e investigaciones históricas académicas seculares ¿está bien? o sea todo lo que intenta explicar de forma no teológica ¿sí? no teológica sino histórica política social económica ¿sí? el fenómeno del nazismo lo ve en forma secular ¿está bien? y esto como yurata como se dice fue perpetrado por seres humanos contra seres humanos y o sea esta visión como ven sacan a Dios de la de la ecuación lo saca no dice que existe ni que no existe dice simplemente que no es un factor relevante ¿sí? esta es una visión humanista ¿qué es? la tiene Yehuda hay gente humanista que no comparte con él a mí me parece que es una exposición bastante moderada interesante a mí me convence por lo menos seguimos por favor ya terminamos un poquito más así ¿está bien? algunas conclusiones generales este es Teodor Adorno también un filósofo importante en la Escuela de Frankfurt de Alemania de los años 70 ¿está bien? algunas conclusiones digamos para un poquito cerrar y si tienen preguntas o algo por favor de la Escuela de La Escuela deدم